Una ocasión muy especial para los abanderados y alumnos de las escuelas primarias que reciben esta institución de los concejales. Sí, para mí uno de los días más lindos del año, poder darle a los chicos sus certificados. Ya saben que este año además tuvimos las escuelas de los adultos, que a mí me parece algo súper importante porque fue un acercamiento que vino por parte de ellos, la propuesta de querer recibir también sus certificados, sus diplomas. Así que bueno, esto es tradición de todos los años, pero me parece que institucionalmente corresponde y además los chicos lo disfrutan, lo valoran, los padres y bueno, es una devolución nuestra también a la comunidad. Fueron más de 100 colegios que recibieron los diplomas. Sí, sí. Y nos gustó también porque antes esto se hacía en la escuela de Ayacucho en la 48, pero ahora bueno, es el segundo año que hacemos acá y sobre la experiencia uno va pudiendo organizar mejor las cosas, entonces la gente está mejor atendida, más contenta y eso para nosotros también es importante.